Pues le vamos a mandar saludos, saludos para nuestros amigos de Don Marteño y familia Perfecta Sánchez Ahí está su saludote La nueva sensación toluqueña Hoy vamos a darle un saludo aquí a nuestros amigos de Amemos México Que están en todos los eventos, siempre presentes, siempre nos los encontramos Eso es largo, sí, para la gente que está hasta allá al fondo Que apenas nos acabamos de ver, ¿verdad? Estamos aquí, tenemos hoy, un bus caso, señores Amemos México Hoy vamos, en 2020, 2023 Tenemos un hielo total, gracias a todos ustedes, al momento, por asistir Para ver sus grupos, hoy en esta noche, grupos preferidos, grupos conocidos Que traemos brutalísimo para todos ustedes, hoy, en esta noche Sí, señoras y señores, hoy, nos da mucho, mucho gusto de corazón Mañanas, Guterín, nos irá a Villavalleta A Villavalleta, a Villavalleta Para los que quieran acompañar A Cetillaje Eso, y próximamente para Valle de Bravo Próximamente hay una gira, ¿verdad? Para Ecuador Bueno, pues ya, otra vez más, una vez más, aquí mencionando A nuestro buen amigo youtuber de Amemos México Para el fastidioso David, Texas y Sweet Tournament La nueva sensación toluqueña Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿cómo no? Ya vienen, no se desesperen Ya vienen, ya vienen, hoy Nada más que hay que darle chance al staff, compadre Darle chance, porque sí cuesta un poquito, ¿verdad? Sí, ya, no, 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 a veces, pido Para la gente de Sanidad Azteca Para el Dami Banda La Lluvia, que ya se acompaña Ayer nos pusimos bien perros, no chingues, ¿eh? También no chingues, ¿verdad? Ay, Kiko Bueno, todo el mundo combatemos errores, ¿verdad? Pues ya que, si no, no fuéramos perfectos Nadie es perfecto aquí, ¿verdad? Así es, así es Y bueno, pues ya, ya, ya casi También vienen nuestros amigos de G.S Ya se están preparando Ya se están alistando Para venir y deleitarnos con su gusto Mira, ¿dónde está la chica Santera Azoy? La chica Santero Azoy Mira, vamos a pasar aquí a un gran amigo ¿Quién quiere? ¿Quién se lo que llevó para su casa? ¿Quién se lo que llevó para su casa? ¿Solterito? A ver, vueltecita ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Ah, amemos México! Eso, claro que sí Hola, a ver, acá tenemos a nuestro amigo ¿Eres soltero? A ver, acá tenemos a nuestro amigo Igual, a ver, vueltecita ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡La nueva sensación toluqueña! Chicos, compañeros Ahora la conductora, ¿verdad? ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Esa, qué bonita, qué bonito! Ya casi está todo listo Ya, chamán por sal En esta noche ya ves todo todo listo Ya ven la presencia Desde Javier de Bravo Del Estado de México Sí, señoras y señores Yo soy De la voz, México La nueva sensación toluqueña Ok, ok ¿Qué aparición? ¿Vos me echó de este lado? Dos, dos, tres Dos, tres Ok, ok Y dos, dos Dos, dos, dos Sí, dos Ok Ahí están con las cámaras de Amemos México Ya nos acompañan las cámaras de Amemos México Con nuestro buen amigo David Tejas En esta noche en tu estazo tenemos lleno total Para la gente que ya nos acompaña Vino chingón de mi gente de San Antonio Chigatino Uno, dos, tres Eso, qué bonito La nueva sensación toluqueña Para la gente que ya nos acompañan a mi Como la ovejeca Así, así es Que se escucha más fuerte Porque es mucha gente Que escucha muy despacito A la una, a la dos, a la tres A la tres Amemos México Amemos México Fuentecita 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 Para ti toda la misma ¿Cuándo ya nos acompañan a mi A la dos, a la dos A ver si para eso Dos, saludo Dos, tres Por favor Para ti Para Abraham el mejor bailarón No sé si a ti A ver si no se va a bailar Para Abraham el mejor bailarón Sí, señores, soy de esta noche ¿Pero si no hay más hombre? Ok Y ahorita vamos a ver si sí va a bailar Abraham Ahora va a ser Te da a la gente un poquito de atención Porque la verdad Si movieron Cada ese rato Acabaron de hacer un relajo Con los cables Acá de ese lado Y ahí va Un poco a poquito Ya están listos Sí, ok Ok Ahí saca el relajito Vamos a ver si no hay más Vamos a ver si Quiere pasar su brazo Bien chingón No se dice Sí, se dice Vamos a ver si no hay más ¿Vale? Aguevo, sí o no Ya de si Quiere pasar su brazo Bien chingón ¡Ahh, vemos México! ¡Dónde está el pinche borrachosaurio! ah, por razón está hasta allá al fondo en los pitujos para la gente que está hasta allá al fondo a ver, las cámaras acúntelas hasta allá al fondo porque apenas se salió arriba los celulares bueno, queremos decir la invitación, todo el mundo con los celulares hasta allá porque van a salir los videos con todos los celulares perdidos hasta allá atrás los que están hasta allá atrás por favor vamos a grabar un video de este lado ya están grabando las cámaras hasta allá, mira compadre, ya viste hasta donde están las cámaras todos los que están hasta allá atrás con sus celulares arriba, venga eso, celulares arriba, venga los celulares arriba los celulares arriba y donde está la mayordomía Zamatea Pozol la mayordomía Zamatea Pozol, donde están ya se forman chinos los pitufos dice, ¿verdad? sí, guaguasla yo creo que están en ese lado bien pedo ya están chinos los pitufos ahí está para Brian que está cumpliendo años ahí está ah, se me estaba pasando para los que cumplen años donde está para Brian que está cumpliendo sus 15 años como no ya pensó felicidades hoy enhorabuena la gente que cumple también como no ¿verdad? damas y caballeros casi casi estamos a punto de iniciar con mis grandes amigos esta noche ya últimos detalles tres últimos detalles dos ahora sí caballeros ustedes también palacio y su presidente adelante ahora sí dice el presidente el centro final y dice chau Gracias por ver el video 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 Amemos México La nueva sensación toluqueña 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 Amemos México La nueva sensación toluqueña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!